Hola, bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Kim y él es Héctor Hernández. Y con Héctor hemos estado aquí dos días practicando el tema de Latte Art. Porque tú, para la gente que no te conoce, tú tienes alguna, digamos, alguna experiencia en el tema de Latte Art. ¿Puedes explicar en dos palabras qué has hecho en el tema de Latte Art? Pues he tenido la suerte de ganar tres veces el campeonato de España en 2014, en 2015 y en 2016. Tres veces. Esto no lo dice cualquiera. Y la verdad que, bueno, ha sido una suerte porque ha habido mucho trabajo detrás. Y bueno, pues representar a España en varios campeonatos internacionales. Y lo último fue en Milano Challenge Mundial, que me quedé cuarto finalista. Mira, entonces esas son cosas que te ayudan también a motivar dentro de tu trabajo. Sobre todo la gente, me imagino, que viene a tomar un café, me imagino. Ellos lo ven. Claro. Vienen los clientes muchas veces al coffee esperando que le hagas algo que le alegre la mañana, ¿no? Que le alegre el día. Y la verdad que tengo la suerte que muchos clientes me ponen retos, me ponen dibujos y... Ah, te piden un dibujo en específico. Claro. Hay veces que tú le empiezas a hacer y luego ellos mismos ya te piden o una jirafa o un pez o un tal. Y eso la verdad que me gusta porque te crea, te hace, te da que crees tu imaginación, ¿no? Que busques diseños. Una cosita porque aquí en el blog hay mucha gente diferente que mira, gente que son consumidores, baristas y también dueños de cafeterías. Y a veces algunos dueños de cafeterías, por ejemplo, en el curso que hemos estado ahora, casi todos eran dueños de cafeterías. Entonces, ellos a veces tienen un poco la complicación de decir, vale, quiero hacer latte art pero no quiero perder tiempo con esto, ¿sí? ¿Tú podrías dar algún consejo en ese sentido de decir, vale, para poder hacer el primer paso para hacer un buen latte art en tu cafetería o un buen cappuccino en tu cafetería, ¿qué aconsejarías tú de hacer? Pues lo primero de todo es que compren un buen material, que tengan una buena máquina en condiciones, ¿no? Porque hay muchas veces que tienes todo lo demás y no tienes una buena máquina y claro, pues es una de las piezas principales. Y luego el hecho de ver muchos vídeos con tutoriales que ayuden a que tú puedas practicar en tu día a día de trabajo, ¿no? No perder tiempo en hacer experimentos, sino invertir cada día un tiempo a prepararle un café a un cliente de una manera diferente que hayas aprendido online. Ya, ya, ya. Y aparte del online, porque por ejemplo, yo aquí en esos días estaba también muy observando, ¿no? Todas las cositas que decías. Y lo que me sorprende muchísimo es de que de repente tú estás acostumbrado a hacer algo, ¿sí? A hacer alguna cosa y tienes un error, ¿sí? Y el momento que tú veas, vale, ahora haz esto, lo aplicas y de repente mejoras, ¿sí? Esto es para mí como decir, wow, es impresionante porque realmente hacer un latte art al lado de alguien que lo ha hecho durante años, investigando cada micro detalle, ¿no? Para mejorar, te puede ayudar un montón. Entonces, te quiero agradecer primero por eso. Sí. Porque yo he cogido algunos truquitos súper, súper buenos. Hombre, a mí a día de hoy me pasa lo mismo que a ti. O sea, en realidad yo sigo viendo muchos vídeos, sigo informándome, sigo viendo otras técnicas de otros profesionales porque todavía el latte art es una técnica que todavía está por evolucionar, ¿no? Y, bueno, pues yo voy haciendo experimentos, voy probando distintas técnicas de distintos profesionales y, bueno, luego vas, digamos que después de fallar muchas veces, cogiendo tus propias conclusiones, ¿no? Y, bueno, es la única manera de poder cambiar y poder hacer algo diferente es equivocándote muchas veces. Otra cosa que me gustó mucho de ese curso y de ahí vamos a terminar este vídeo, pero es que cuando estabas con alguien veías que estaban, por ejemplo, nerviosos. Esto yo creo que es uno de los fallos más grandes, ¿no? A la hora de hacer capuchinos o latte art. ¿Cómo puedes ayudarles a estas personas que intentan y no les sale? Intentan y no les sale. ¿Qué es tu consejo? Bueno, normalmente lo que pasa es que cuando estás haciendo latte art, los nervios salen de lo que es el estómago hacia afuera, ¿no? Hacia las manos. Y lo mejor que puedes hacer es, primero, no pensar en que estás en algo diferente a lo tuyo. Punto número uno. Punto número dos. En los campeonatos ahora. Claro, en los campeonatos o, en este caso, pues en esa demostración que estás delante de ciertas personas que son clientes o están con unas expectativas sobre ti, ¿no? Entonces, no pensar en ese momento que estás ahí y concentrarte en hacer tu trabajo bien, ¿no? Que es hacer un buen latte art. Y, por otro lado, intentar aguantar la respiración a la hora de hacer los cortes o los detalles más finos. ¿Intentar aumentarla? Para aguantar la respiración en los cortes o en las partes más delicadas del dibujo. Para que evites los movimientos. Los movimientos. Vale, wow, súper. Esto ya puede evitar un montón. Oye, una cosita. Yo espero que algún día más podamos contar con tu presencia aquí porque fue un curso impresionante. Y si alguien quiere tomar un café contigo, ¿dónde tiene que ir? Pues bueno, yo hoy en día formo parte del equipo y de la empresa de The Origin Coffee Roaster. Somos un microtostador que estamos en el Albir. Estamos haciendo un gran trabajo, la verdad. Estamos experimentando con cosas nuevas, tuestes nuevos, cafés de calidad, microlotes. Y, bueno, pues la verdad que... ¿Dónde queda? En el Albir de The Origin Coffee Roaster en Paseo de los Músicos 21. Bueno, wow, súper. Entonces yo lo que voy a dejar para que quede más fácil un enlace aquí abajo donde solo clickear y de bien. Pero agradezco tu tiempo y tú ya tienes que ir en 10 minutos a coger el tren. A coger el tren. Nos vamos ya, pero termino siempre mis vídeos con una cosa. Buen barista. Buen café. Y buen latte art. Chao.